con la banca de apuestas existe algo interesante y lo comentaba incluso ayer con un amigo la banca de apuestas no te sube el monto de lo que tú tienes que jugar me explico tú vas a una banca de apuestas y tú dices dame 100 pesos de un ticket electrónico la banca de apuestas lo que te puede estar menos dinero por eso que apuestas no te dice no ahora el ticket no te vale 100 sino que te vale 150 pero con la banca de apuestas puede haber una oportunidad de recaudación en cuanto a lo que el gobierno ahí pueda agravar y tiene la particularidad los juegos de azar de que se entran en una categoría de inelasticidad del consumo decir la gente va a jugar independientemente le den menos dinero porque la gente lo que quiere dar un golpe de suerte y salir del tema pobreza entonces no vi que en el tema de la banca de apuestas ahí se tocó en el borrador si se tocaron las bebidas no alcohólicas azucaradas y se tocó también un impuesto a las bebidas alcohólicas tanto cerveza como a las bebidas espirituosas y mucha gente me pregunta que bueno si eso va a tener algún tipo de asidero el mundo se está abocando a grabar este tipo de bebidas de productos porque consideran que tienen lo que le llaman es tener las externalidades negativas sobre la salud pública entonces lo que hace el gobierno es te grabo mucho recaudo para que potencialmente ese dinero poderse invertir en lo que después se va a gastar lo que después se pueda gastar pero indudablemente que yo creo que este tema del no le hablo de pacto fiscal porque no es un pacto fiscal este tema de la diferencia reforma pacto fiscal vamos a ver mira lo primero que el pacto fiscal es un eufemismo eso es lo primero porque en un pacto todas las partes tienen que cumplir lo que se acuerda si el gobierno viola lo que se acordó en el pacto fiscal quién quién penaliza el gobierno nosotros deberíamos en las elecciones sí pero tú no puedes esperar cuatro años no ahí está el detalle entonces si yo como individuo o yo como empresa violó lo que dice el pacto fiscal el gobierno tiene la potencia de penalizar todo el pacto fiscal es un eufemismo yo creo que aquí lo que tiene que haber es mucha responsabilidad fiscal toda actividad económica tiene que ser grabada pero no es que la actividad económica se grabe ni con cuánto se grabe el tema es que hace el gobierno con lo que recauda ese es el punto por eso es que la gente es reticente con el tema de los impuestos no cree las reformas fiscales porque la mayoría de las reformas que han hecho es para aumentar impuestos para engrosar un estado que es muy deficiente que tiene mucha duplicidad de funciones que no rinde lo que uno espera a razón de los impuestos que paga impuestos directos impuestos indirectos tiene una serie de costos indirectos que no se registran en la en la llamada presión tributaria porque cuando tú tienes que recurrir a medidas alternativas para poder tener energía eléctrica en tu casa eficiente para tener agua potable para tener seguridad entonces tú tienes una serie de costos el gobierno no lo contabiliza y te dice bueno la presión tributaria de un 14 por ciento sobre el pib o perfecto pero cuando tú tienes que asumir esos costos el gobierno no te contabiliza esa presión tributaria pero impacta el bolsillo de la clase media que es la clase que mantiene el dinamismo económico en república dominicana y en el resto del mundo en sentido general qué recomendación le darías tú a los técnicos que están trabajando o colaborando con la reforma fiscal yo creo que hay que mejorar los mecanismos de recaudación indudablemente hay medidas administrativas que se pueden tomar no es que no necesitemos la reforma la vamos a necesitar en algún momento sobre todo tú crees que se puede postergar un poco más o que ya es imposible de sostener el tren de endeudamiento y de déficit que lleva nuestra economía o todavía lo que pasa mirarlo es que le estamos achacando toda la pandemia no y no es así y nosotros venimos endeudándonos correcto venimos deficitario hace ya cuántos años desde hace un gran tiempo creciendo la economía entonces ahora la justificación en la pandemia pero tenemos un año con pandemia no tenemos 20 años con pandemia y el crecimiento del endeudamiento ha venido desde hace más de 10 años en república dominicana la economía cuando crece recurre a financiamiento porque el financiamiento normal lo que tú tienes que ver es donde tú le estás gastando porque si tú vas al banco y solicita como profesional independiente o como pues o como mi prime un millón dos millones de pesos para expandir tus fronteras comerciales eso es importante ahora sí porque ese dinero va a retornar ese dinero debe tener un retorno ahora cuando tú coges esos dos millones de pesos y te va para una isla a disfrutarlo y no lo invierte en tu empresa entonces ahí hay problema ahí sí hay problema es lo que ha pasado con nosotros por ejemplo el gobierno justifica esta reforma parte de su justificación bueno que necesita invertir en agua en salud en subsidios sociales aumentando el gasto de capital que es la inversión social que el gobierno hace pero el gobierno ahora mismo tiene como gasto de capital o sea no ha ejecutado el gasto de capital que presupuso en el presupuesto de 2021 entonces si tú tienes un dinero ahí disponible para gastar para invertir en infraestructura en puentes en calles en obras sociales porque tú no ejecutas ese dinero y me estás pidiendo más dinero para el año que viene eso no tiene ningún tipo de sentido el gobierno se ha endeudado para tener dinero guardado ese dinero hay que pagar intereses hay que amortizar la deuda o sea al final de cuentas el gobierno se contradice hay mucha incongruencia en lo que el gobierno quiere pretender y lo que esté ejecutando ahora mismo porque no todo el dinero del gobierno se ha ido en contrarrestar la pandemia y han hecho un gran esfuerzo con relación a la adquisición de vacunas adquisición de equipos de prevención pero no todo se ha ido en eso tenemos un tema serio con la deuda que a mí me preocupa cómo la vamos a pagar no tan solo en endeudamiento sino cómo lo vamos a pagar porque recuerden que en el pib en la producción anual de bienes y servicios de un país el gobierno tiene una participación muy pequeña todos los producimos los agentes económicos más allá del gobierno es decir empresas y familias entonces yo creo que con esto el gobierno tiene que sopesarlo muy bien y repito para mí no tiene sentido aumentar el nivel de impuesto a las personas físicas ese ingreso marginal porque aquí cualquier persona te gana 80 90 mil pesos pero cuando digo cualquier persona no es el grueso pero si esa es la clase que te está sosteniendo el consumo discrecional las personas que consumen bienes duraderos como vehículos electrodomésticos te pagan quizás un servicio de cables etcétera en lugar de tú penalizarlo con más impuestos vamos a disminuir la brecha que hay con relación a la evasión fiscal y a la elusión fiscal porque con el interés aquí tenemos más de un 50 por ciento de evasión fiscal es decir dinero que los agentes de retención le cobraron a los consumidores que no lo reportaron y estamos hablando de más de 150 mil millones de dos de pesos y eso el gobierno lo sabe ahora que hacer que ha hecho falta voluntad política porque lo que veo es que esta reforma como que se proyecta a cuatro años no se no se proyecta a 15 años que es lo que uno medianamente de estima que debe tener un proyecto de reforma tributaria o fiscal en república dominicana y en cualquier lugar del mundo proyectado los próximos 10 15 años no a los próximos cuatro años quizás pretendiendo un proyecto reeleccionista que yo creo que el presidente no debe estar pensando en eso ahora mismo es lo que yo considero debido a la situación y la coyuntura en la cual nos encontramos pues bien excelentes ponderaciones consejos y análisis que nos ha dado federico castillo gonzález en el día de hoy con él hemos conversado sobre ese documento que circuló durante el fin de semana aparentemente filtrado sobre el borrador de la reforma fiscal que luego en el día de ayer fue desmentido por el poder ejecutivo a través de su vocero pero que como bien señala federico se negó que estuviera que se haya puesto a circular pero no se negó que existía el documento claro y no se puede negar que ese que ese documento que se filtró sea el mismo documento o sea un documento que estuviese preparado ustedes recuerdan que se iba a presentar en diciembre del año pasado y todo el revuelo que causó los retiraron del congreso y dijeron no 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 más impuestos por ahora lo que yo sí estoy seguro que si hubiésemos tenido al pld gobernando hace rato esa reforma estuviera ahí porque el pld como que no le daba mucha vuelta a la cosa sabiendo cuando tenía dinero no estoy defendiendo al plm porque no me interesa lo que estoy diciendo es que este gobierno está muy supeditado al que dirán tú quieres que te diga una cosa dime dos te voy a decir una cosa esa reforma fiscal y pinky lo sabe porque estuvo conmigo en esa reunión esa reforma fiscal el pld sabía que tenía que hacerla hacía tiempo claro 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 que sí y tú sabes por qué razón no se hizo en el momento en que se estipuló que se iba a hacer sí por razones políticas y claro más nada no es que el pld sabía que el lastre como tú señalabas de deuda y déficit es grande y había en algún momento que frenar eso pero no lo hizo porque había unas elecciones en un año en dos años entonces como que la cosa no pintaba bien si se hacía y se frenó el prm le deja prácticamente la obligación impostergable de hacer lo que se debió hacer desde el pld y fíjate y fíjense algo tanto pinky como mirada que el denominado pacto fiscal dentro de la estrategia nacional de desarrollo estipula el tema o sea está estipulado en esa estrategia nacional de desarrollo de tres pactos el fiscal el educativo y el eléctrico hay dos pactos que ya se firmaron sé por qué el fiscal no se ha firmado o por qué no se ha modificado el código tributario república dominicana adaptándolo a la nueva economía que nosotros estamos viviendo nosotros tenemos un 53 54 por ciento de personas que trabajan que están fuera del radar fiscalizador del estado debiesen tributar más y no lo están haciendo o sea lo que le denominan la economía informal que yo no la penalizó porque la gente tiene que buscar alternativas para poder vivir si el gobierno en lugar de mirar hacia ella de darle las facilidades reales a la gente para que se formalice para que cree riqueza entonces lo que hace es penalizar a quienes si estamos pagando a quienes si estamos bajo el régimen de la ley y eso lo que desincentiva más a la gente a seguirse formalizar bien federico muchísimas gracias hemos conversado con el analista financiero y consultor federico castillo sobre temas de la reforma que no se sabe cuándo pero de qué va si esa reforma finalmente gracias por el espacio si se pretende ejecutar el presupuesto 2022 sobre la base de ese documento esa reforma se va a aprobar en este momento porque indudablemente el presupuesto debe estar aprobado aproximadamente a mediados de noviembre para que se promulgue y comience a ejecutarse entonces en enero y ellos dicen recaudar recursos con para el 2022 con esa reforma la van a aprobar este mes y tú crees que dé tiempo a todo este proceso tan rápido como quiera había soplado un viento por ahí diciendo que si no lograban incluir esta reforma en la actual legislatura lo harían en la primera legislatura del año que viene y luego harían una modificación de presupuesto que la ley si se lo permite hacer eso pudiese ser porque yo creo que hombre para este año va la cosa un poquito rápido para la actual legislatura pero el temor de lo que decía mucha gente es bueno si lo hacen para el año que viene no se puede aplicar hasta el año 2023 y eso es falso porque si lo hacen en la primera legislatura del año que viene y después modifican hacen una solicitud de modificación del presupuesto nacional si pueden incluir la reforma fiscal y si entonces empezaría a funcionar seguramente a partir de del segundo semestre del año exacto y sometiendo un proyecto con un proyecto de presupuesto complementario ahí puede ser exacto con el proyecto de presupuesto complementario eso es así es bueno muchas gracias bueno pues nada si no arrancamos el día o con con este tabla vamos a arrancar a mitad de año que viene una de una de las dos no nos escapamos así es se le quiere